Quería invitar para el próximo viernes, 21 de febrero, a partir de la hora 20, a un acto de nuestra candidatura de cara a la elección departamental del próximo 10 de mayo. El acto se va a desarrollar en la zona de Barrio Mación, en Avenida Enrique Amorín, en su intersección con Calle 10. En esta zona de la ciudad, la Intendencia, a lo largo de los últimos cinco años, ha hecho una intervención muy fuerte, por citar aquí en la zona de Barrio Calafí, todo lo que implica la construcción de cordón cuneta, la colocación de bitumen, iluminación LED. No quiero olvidarme en la zona del asentamiento Caballero Viejo, de los más antiguos en esta ciudad, donde se ha iniciado el proceso de expropiación. Lo que implica en esta misma zona, en Barrio Nuevo Caballero, el trabajo que la Intendencia está realizando por estos días, de colocación del revestimiento de 32 viviendas, finalizando también esa obra, y bueno, lo que va a significar para toda esta zona de la ciudad, la posibilidad de que la Avenida Morín, en el tramo que va desde Rodó hasta Gotrón, también pueda contar con bitumen. Bueno, en base a toda esta intervención y al trabajo que se ha desarrollado en los últimos años, es que hemos decidido que uno de los actos, o uno de los lugares donde debíamos realizar este tipo de actividades, es aquí, reitero, Avenida Morín, en su intersección con Calle 10, el próximo viernes 21 de febrero, a partir de la hora 20, estamos invitando para este acto de campaña, de cara, reitero, a lo que va a ser la elección de Mayo.